Yo quisiera ver si el señor director podría buscar una foto de Chedi García, esa comediante dominicana, que Chedi, bueno, esta gente no son fáciles, ahí Dios mío, Chedi, señores, le damos la bienvenida acá a Nueva York. Chedi está de visita, anoche estuvimos compartiendo un momento en Aroma Cigar Runch, aquí en el Alto Manhattan, y está en un proyecto de filmación de una película de largometraje que se va a llevar a cabo entre Nueva York y Orlando, Florida. La invitamos para acá, pero nos dijo que está muy cansada, está en un viaje de trabajo. Bueno, pero bienvenido de todas maneras, Chedi, una persona con un sentido común y una lógica elemental desarrollada. Incluso, anoche me atreví a preguntarle cuál había sido la mejor generación de humor en la República Dominicana, y obviamente aterrizó de una vez en Freddy Verasgo, con Coquín Victoria, Luisito Martí, Boruga, y después obviamente llegó la próxima generación, que fue ella, Raymond y Miguel. Pero nos dijo que ese tipo de humor que hacía Freddy Verasgoico en la escuelota y en esa época, obedecía sencillamente a lo que respondía a la generación del momento. Esa generación del momento de República Dominicana, que obedecía a la educación, gente que estaba ávida de conocimientos y ese tipo de cosas, es un humor sano, educativo. Pero hoy día ya las cosas están cambiando, el humor es grotesco, muchísimas palabras fuera de lugar, las mujeres enseñando el trasero con desesperación y enseñando absolutamente todo. Pero fue un encuentro muy bonito con Chedi García y por eso le deseamos todo el éxito del mundo acá en su proyecto y en su programa que tiene en República Dominicana, su programa Toa con Mamá, su programa radial que lo hace semanal.